Yo no sé de poesía, ni de filosofía, solo sé que tu vida yo la quiero en la mía Yo no sé cómo hacer pa' no quererte, la gana que te tengo, cómo hacer pa' no reenerte Tutu, nadie como tutu, no hay un sustituto, pase el cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cuco Nunca tú te busco, voy a estar curruco, yeah, no hay nadie como tutu, porque no hay nadie como tutu No hay nadie como tutu, no hay nadie como tutu Está molay como YouTube, conectado como Bluetooth, si me dejas yo soy la aguja de tu muñeca budu Tú, yo te quiero pa' me, me, si me dices que sí, sí, yo me muero, yo me muero por eso a ti Porque yo me acogido solo contigo, pongamos el aria en 16 pa' morirnos de frío Y vente pa'l lado mío, que mis besitos de pronto te sirven de abrigo Cómo hacer pa' no tenerte, yeah Tutu, nadie como tutu, no hay un sustituto, pase el cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cuco Un rato te busco, voy a estar curruco, yeah No hay nadie como tutu, porque no hay nadie como tutu No hay nadie como tutu, no hay nadie como tutu Porque yo me acogido solo contigo, pongamos el aria en 16 pa' morirnos de frío Y vente pa'l lado mío, que mis besitos de pronto te sirven de abrigo Cómo hacer pa' no tenerte, la gana que te tengo Cómo hacer pa' no quererte, yeah Tutu, nadie como tutu, no hay un sustituto, pase el cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cuco Un rato te busco, voy a estar curruco, yeah No hay nadie como tutu, porque no hay nadie como tutu No hay nadie como tutu, no hay nadie como tutu